Y hemos visto incluso fiestas sobrecogedoras, pero hay una fiesta, una celebración, exactamente en un pueblo de Salamanca, en Béjar, que es particularmente curiosa, yo diría que hasta, bueno, muy especiales, es quizás de las más insólitas celebraciones que hay en España. Y quiero que ustedes compartan conmigo ese sentimiento, recibiendo con un fuerte aplauso a los hombres musgo de Béjar en Salamanca. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que usted viene en representación del excelentísimo ayuntamiento de Béjar en Salamanca para explicarnos un poco eso que calificábamos de insólito y de curioso, los hombres musgo de Béjar. Bueno, hombres que van vestidos con musgo real. Sí, es musgo completamente natural. Y que arranca esa tradición, ¿cuál es el origen de esta celebración? El origen de esta celebración es que, según cuenta la leyenda, Béjar estuvo dominada en la época de la conquista árabe por los árabes. Los bejaranos se refugiaron en los montes cercanos a la ciudad, en la sierra de Béjar, y para intentar reconquistar lo que era suyo, buscaron una manera de camuflarse. Decidieron cubrir sus cuerpos con el musgo que crecía en las piedras y se arrastraron hasta las puertas de la muralla por la tierra. Los centinelas que había de guardia se asustaron de tal forma que salieron huyendo y dejaron libre la ciudad. No me extraño, no me extraño, la verdad. Porque supongo que además de ser muy difícil llevar ese uniforme de musgo, debe ser muy difícil vestirles de musgo. Y además, incómodo. ¿Quién se viste de musgo? Se visten de musgo personas fuertes que sean capaces de aguantar el calor que supone ir metido ahí dentro y además la humedad que el musgo produce. Para poderse vestir tienen que cubrir sus ropas con una vestidura de faena, un mono de trabajo, y cubrirse la cabeza con un gorro de manera que la hierba no les toque el cuerpo. Y además de cuando en cuando regarlos y cortarles el musgo. No, yo creo que lo de regarlos no les hace falta. Muy bien, pues bueno, vemos que es una tradición húmeda y que seguramente va a continuar. Sí, por supuesto, se celebra todos los años, se conmemora en la festividad del Corpus Christi. Este año se celebrará el día 18 de junio y toda España está invitada a presenciar su desfila en directo. Vamos a acompañar a los hombres musgo, que por cierto veo musgo que usted nos trae más cositas. Sí, sí, y unas cuantas cosas. Ah, muy bien, vamos. El musgo te lo dejo para que se camuflen los concursantes. Bien, aquí va a caber Nuria y aquí va a caber Juan. Esto es un cenicero con el escudo de la ciudad para la ceniza de los puros de Chicho. Ah, 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 bueno, fantástico, muy apropiado. De nada. Esto es un plato con los hombres de musgo delante de la muralla de la ciudad para recuerdo del programa. Precioso. Y esto es una lanzadera de un telar y una pieza del paño que se trabaja en estos telares y que es la industria fundamental de la que vive Beja. Bueno, y es, bueno, yo supongo que es tan emocionante el hablar de cosas realmente... No, esto no es llorar, eh. ...implaneable. Y además, ese tejido con el que se confeccionan esas capas. Exactamente. Porque hay una gran tradición de la capa en Bejar. Sí, se dice que la buena capa española es la que está confeccionada con paño de Bejar porque es el único que se fabrica aún de manera artesanal. Usted es incluso una asociación de amigos de la capa. Exactamente. Hay una asociación que celebra este año su 25 aniversario y que tiene a gala hacer capista honorario a distintas personalidades entre las que destacan sus majestades los reyes de España y su santidad el papa Juan Pablo II. Creo que este año además tienen previsto nombrar capista de honor a... al príncipe Felipe. Muy bien, pues bueno. Pues estamos muy honrados con todos estos presentes, con todos estos regalos y con la presencia de los hombres musgo. Vayan ustedes a refrescarse cuanto antes. Me hacen ustedes sufrir mucho bajo los focos. El musgo no creo que esté en su mejor elemento. Muchísimas gracias. Vale. Y este aplauso no tan solo para los hombres musgo, sino para todo el pueblo de Bejar y para esa buena industria pañera. Gracias. Cierto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.